México igualó 0-0 con Costa Rica por la décima jornada del octogonal final en las eliminatorias Qatar 2022 de la CONCACAF. El cuadro azteca dominó las acciones del encuentro, pero no encontró claridad en los últimos metros para generar ocasiones de gol. El equipo tico cumplió una gran labor defensiva y tuvo como máxima figura a su portero Keylor Navas. De esta forma, México sumó 18 unidades y se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, Costa Rica llegó a los 13 puntos y se encuentra en la quinta casilla de este certamen. Además, Costa Rica termina mostrando una versión mejorada. O sea, seamos sinceros, un equipo que no ha jugado bien en la eliminatoria y hoy ya hay un hilo de esperanza de que podemos recuperar algo y pelear por esa clasificación. Sí, por ahora, digamos, en mi presupuesto se está consiguiendo más de lo que se esperaba. Yo había dicho seis puntos. Si se le van a quedar a Jamaica, que es lo que todos buscamos, llegaremos a los siete. Así que por ahora, dentro de la lógica, ¿no? Muchos nos ilusionamos con que Jamaica podía sacar algo en Panamá. No lo sacó, pero por ahora, nosotros estamos haciendo lo que corresponde, ¿no? Que muchas veces no buscamos resultados afuera. Bueno, no, Costa Rica tiene que sacar sus puntos y con eso estamos en el Mundial. Es así de sencillo. ¿Ratal Tobin? Sí, todo bien, gracias. Bueno, sin duda alguna que un punto de oro, pero como bien lo dicen ustedes, si no se gana en Jamaica este punto, vamos a ver hasta dónde alcanza. Hay que ganar en Jamaica. Me quedo con una frase que dice Cristian, Costa Rica se ve mejor. Yo creo que ante un equipo que no ha jugado bien con la pelota, defenderse bien es una también una buena cualidad y Costa Rica se ha defendido bien, ha hecho lo que tenía que hacer en una cancha sumamente difícil y hemos logrado un punto importantísimo. Si uno lo ve desde el punto de vista del técnico, el técnico siempre trata de mantener una estructura para darle forma a la estructura, ¿verdad? Pero también tiene su certeza el comentario en cuanto a no hay una variante táctica, siempre es el mismo planteamiento y para un técnico rival, estudiar a un equipo que siempre te juega de una misma manera, pues puede ser un punto a favor y mucho más fácil. Es algo que se le criticó en su momento en aquella selección de Argentina a Marcelo Bielsa, ¿verdad? Que nunca cambiaba, que siempre jugaba con un solo 9 fijo, no tenía dos puntas, que no hacía variantes tácticas. Bueno, escuchando al aficionado me gustó el criterio del muchacho. A ver, con el tema de Costa Rica, una vez más, una vez más, saga central impecable. Sí, muy bien. O sea, hay que ponerle a Waston, igual que hemos puesto a Duarte. Muy bien. Y lo de Francisco Calvo es indiscutible. Calvo viene creciendo muchísimo. Indiscutible. El tema de los laterales sigue siendo un tema interesante. Fuller es el que hace cosas muy buenas y después erra un paso y nos mete en peligro. O sea, está ahí entre el amor y el odio siempre. Lo ideal es que fuera un poco más fino, por lo menos en esa última jugada, pero creo que se recuperó en el segundo tiempo y fue punto alto. Pero por eso digo que los laterales siempre nos han tenido como en un vaivén. Y el medio campo funcionó muy bien. O sea, con lo que hizo hoy Suárez, con Celso, con Yeltsin, con Justin Salas, funcionó bien. Gerson Torres hizo un muy buen partido. Por ahí en algún momento le faltó Marca, que hizo sufrir a Fuller, pero hizo un muy buen partido. Adrián Alonso Martínez es un muy buen jugador, pero le sucedió lo mismo que en el preolímpico. Tuvo la opción del gane y no define. A Martínez le falta ese salto para convertirse en un gran jugador. Tuvo lo mismo con la liga contra el equipo estadounidense. Tiene un momento, tiene una oportunidad, por ahí le falta. Y lo de Campbell, yo no sé qué se puede agregar. No solo al esfuerzo, sino al fútbol, a la inteligencia, a todo lo que hace Campbell. Campbell es crack. Triste, Campbell es crack. La sangre es crack. Y el corazón de esa gente. Punto es crack. Yo el fútbol, yo creo que, Randall, vos que has estado en un banquillo, el fútbol yo lo divido en diferentes facetas. La parte futbolística, táctica, ¿verdad? Manejo el técnico, manejo los futbolistas, tema meramente futbolístico. El aspecto numérico, reflejado en números en la tabla de posiciones y el aspecto emocional. Si yo hoy veo el punto de Costa Rica, el punto de Costa Rica en lo emocional es extraordinario. Pudo ser incluso más. O sea, hoy yo creo que estamos claros que Costa Rica pudo, por primera vez en los últimos 21 años, volver a ganar en México. El partido estaba y el equipo pecó en definición, en contundencia, y por eso Costa Rica hoy, a pesar de que no tuvo necesariamente la posición de la pelota, el manejo del partido, los 90 minutos, hoy pudo la selección ganar en el Estadio Azteca. O sea, está la parte emocional, arriba. O sea, Costa Rica va emocionalmente con otra perspectiva a Jamaica para tratar de meterse en la lucha por el cuarto puesto de la eliminatoria. Pero hay una parte numérica, hay una parte numérica que le dice a la selección que el punto será importante hasta tanto la selección no va en el miércoles. O sea, yo creo que estamos hablando de una historia muy similar a aquella del año 98, cuando Costa Rica saca aquel extraordinario partido en el Azteca, aquel 3-3, los resultados no se combinan. Todos recordamos el gran partido de la selección y el punto valioso. El punto de hoy es histórico. Costa Rica vuelve a puntuar, puntuó en el 2013, ganó en el 2001. Los partidos contra México, los últimos dos de Copa de Oro han sido sumamente estrechos, se han definido en penales. Pero lo de hoy, yo creo que ineludiblemente hay que conectarlo con lo del miércoles. Si el miércoles la selección no gana, me parece que la historia será idéntica. Yo creo que esto es un rally de tres partidos y hay que verlos todos juntos. Faltan lo del miércoles y la fecha FIFA de marzo, que son tres. A todos los equipos le quedan cuatro partidos. A Costa Rica le toca Jamaica y en marzo Canadá de local, El Salvador de visita y Estados Unidos de local. Panamá, México de visita el miércoles. Luego, Honduras en casa, que pareciera ser cómodo por la situación de Honduras, Honduras en casa. Y Sierra, visitando Estados Unidos y recibiendo a Canadá. ¿Por cómo va la situación? Cuidado con Honduras con técnico nuevo. Que estamos más o menos parecidos en el cielo. Esas interpretaciones, pero tal vez los de Honduras allá en Panamá puede ser un plus. Obviamente todo es en la teoría, en el papel. Para los panameños, no dependemos de nosotros mismos. O sea, claramente hoy sigue existiendo la diferencia de puntos importante, que son cuatro. Entonces, combinar una victoria nuestra con una derrota de Panamá y llegar a marzo con un punto, yo creo que sí, casi que nos pone. No hay igualdad de condiciones, pero casi. Cerca. Casi. Muy cerca. Pero es fundamental eso. La victoria en Jamaica y obviamente una victoria esperando que Panamá no gane en el Azteca. Que puede perder, que puede empatar. Y ahí está abierta las opciones del mes de marzo. Y aquí vendrá el cómo jugar contra Jamaica, porque son rivales diferentes. Claro que sí. Más allá de que Jamaica esté fuera, descalificado, que quién no sabe. Es más peligroso todavía, Cristian. Podría ser, podría ser. Pero es otro tipo, no solo de rival. Si no, es igual lo de hoy, que claramente va a haber espacio, posibilidades de correr por las bandas. Lo de Campbell, yo creo que a Campbell no lo podemos ir a meter, a chocar contra los habaiquinos. Creo que es otro tipo de planteamiento el que tendrá que ir pensando Luis Fernando Suárez. Yo creo que hoy a mí me queda demostrado, Randall Martín y Cristian, que Luis Fernando Suárez ha pagado caro, ha pagado con puntos. El desconocimiento con el que Luis Fernando Suárez llegó al fútbol de Costa Rica. Con Suárez, cuando Suárez llega en el mes de junio a asumir la selección nacional, estábamos claros que Suárez conocía la región, pero Suárez no conocía el fútbol de Costa Rica. Y a Suárez le ha tomado prácticamente seis meses la posibilidad de conocer el fútbol nacional y ha llegado a establecer lo más cercano a su equipo, a su grupo, después de los microciclos. Que a mí en lo particular me parece que sí le han ayudado a Luis Fernando Suárez a aportarle a esta selección mayores argumentos y mayores alternativas. Hoy el partido puntualmente frente a México, Costa Rica, estamos claros, termina apalancada con un avance extraordinario, con un calvo con Waston impecables en defensa. Con un Chelsea Tejeda que tiene aplomo, pero el resto, hay que acotar que Costa Rica hoy termina con la participación de seis futbolistas que si yo le decía a la gente que iban a participar en el mes de agosto, en la eliminatoria, se te reía en la cara. Ayer se lo decía que hoy iba a jugar Jeffrey Valverde. Se te reía en la cara. La selección termina jugando. Daniel Chacón. Juan Pablo Vargas. Jeffrey Valverde. Gerson Torres. Justin Salas. Justin Salas. Y súmele a Adrián Alonso Martínez, que Adrián Alonso Martínez tiene muy poco rodaje con selección mayor. O sea, la selección termina apalancada por futbolistas que hasta hace pocos meses no era una realidad. Adrián Alonso Martínez hizo un muy buen partido frente a México en el Final Four en Denver en el mes de junio, pero después su realidad de selección se apagó entre lesiones no convocatorias y apariciones intermitentes con la selección de Costa Rica. Y un señor de Aarón Suárez. Uno más que podría ser que también. Soy Luis de Aarón. Sí. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que es un buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará